Tengo a Mario, ¿quieres hablar con Mario? Bueno, sí, saludemos a Mario. Mario, a esta hora los saluda la Mega, la nueva emisora que nació en la ciudad de Medellín, la emisora alternativa, y queremos saludarlo porque la unión, como yo lo dije al principio, el grupo que nos faltó en la década de los 80, ya estamos un poquito viejitos, pero tengo a Joaquín en el estudio, es alguien que los mira mucho y quiere saludarlo. ¿Qué tal Joaquín? Soy Mario. Mario, muy buenas noches, bienvenido entonces a la Mega. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Contentos de estar en Medellín? Pues sí, contentos, un poquito incansados porque llegamos de Buenos Aires ahora mismo, no hemos pasado ni siquiera por el hotel, hemos venido directamente, pero muy contentos, además hay un ambientazo aquí en Medellín. Bueno, ¿van a rumbear esta noche o se van derecho para el hotel? Pues pensábamos irnos directos al hotel para descansar para mañana, pero hay muchas chicas guapas, vamos a tener que pensarlo. Bueno, a ver Mario, cuando estuve en Bogotá, rumbeó, ¿cierto? Sí, va a muerte. Aquí lo va a hacer también, yo sé que va a pasar muy bueno. Bueno, ustedes tocan mañana en la noche, ¿y cuándo se van y para dónde se van? Bueno, pues tocamos en Bogotá al día siguiente y luego salimos para España porque el día 4 empezamos la gira española durante 3 meses y esperemos regresar para América, pues para octubre, queremos, vamos a intentarlo. Bueno Mario, nos adelanta, ¿cuándo sale Grandes Éxitos de la Unión en Estudio? ¿En diciembre de pronto o no? Pues no lo sé, la verdad es que todavía no lo tenemos un poco muy claro. Tenemos mucho trabajo todavía por delante. Bueno, a ver, ¿qué pasó con las canciones? ¿Cuántas canciones grabaron para este álbum? Y seleccionaron pues 10 o 11, pero ¿cuántas grabaron? Pues hicimos un total de 16 canciones, seleccionamos al final 12 canciones, puesto que llevábamos tiempo sin sacar material, puesto que el anterior EP fue en vivo y nos apetecía que nuestros fans tuviesen mucho material nuevo, ¿no? Entonces pues el total han sido 12 canciones, pero ya estamos preparando nuevas cosas. Bueno Mario, otra preguntita, a ver, ¿qué va a pasar con esas canciones que se han grabado y no han sido publicadas? ¿De pronto no se ha pensado en sacar una caja, una recopilación especial de la Unión? Pues no lo sé, estamos dispuestos a hacer lo que sea con ellas, ¿no? Ya veremos. Bueno, un adelanto del concierto de mañana. ¿Alguna locura, algo que piensen hacer, un solo de guitarra, no sé, algo especial, de pronto cantar una canción de Colombia, algo? No, de Colombia no, de momento en principio no hemos pensado nada, pero va a haber sorpresillas y sobre todo va a ser un repaso desde los más principios, porque nunca habíamos llegado a tocar en vivo en Colombia y entonces hay que tocar para todo el mundo las canciones desde el principio, porque se lo merecen. Bueno Mario, a ver, ¿sabe usted cuáles han sido los éxitos de la Unión en Colombia de pronto? Bueno, tenemos una ligera noción, pero vamos, sabemos que El Lobo, sabemos que Vivir al Estelé, Maracaibo, en fin, sabemos cosas. Bueno, si quieren... Mañana sorprenderemos. Muy bien, si quieren de pronto coordinamos juntos las canciones, aunque ya sabemos de sobra que ustedes tienen muy claro que van a tocar, pero de pronto para que tengan más claridad de los éxitos en Medellín. Bueno, pues ¿por qué no? Mañana conversamos de pronto si se quieren pasar por la mega. Mañana vamos con la cervecita y hablamos. Muy bien Mario, bueno, feliz noche, Dios los bendiga, que descanse y nos escuchamos mañana. Bueno, Joaquín, ¿cómo estuvo la reportería? Creo que consideramos que ya terminamos entonces con la unión, agradeciéndole a ellos que gentilmente nos han colaborado. Joaquín, yo quiero despedir a alguien antes de ya terminar, terminar con alguien y de pronto hágale la pregunta de cuándo sale la recopilación. Él es William Escobar de Discos MTM y bueno, usted sabe que la nostalgia me une a esta casa disquera. Bueno, vamos, para que se hagan la pregunta entonces, Joaquín. William, muy buenas noches, bienvenido a la mega. Buenas noches, gracias. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, fantástica la rueda de prensa. La unión llegó justo a tiempo después de la rueda de prensa con Cristina. Muy animados, se han quedado aquí amablemente a contestar todas las respuestas, todas las preguntas que se les han hecho. Y pues la verdad están bastante cansados, este es el momento en que ya van a salir hacia el hotel, pero están muy animados y se sienten felices de que cuando iban a hacer el concierto con Ramazotti solamente podrían tocar 45 minutos y ahora van a extender todo su show que son dos horas. Bueno William, una preguntita, ¿están preparados para las ventas increíbles que va a tener la unión y Cristina el fin de semana? Completamente preparados, de hecho ya los dos grupos vienen vendiendo supremamente fuerte, como lo hace también Maná, por ejemplo. Esto de los conciertos nos ayuda a todos, la verdad no es solamente para los empresarios que traen a los grupos o para nosotros que vendemos la música. Para la juventud, para la ciudad, para la cultura, es para toda la gente. Todo el mundo gana, todo, absolutamente todo. Bueno, a ver, ¿se consigue la unión y Cristina en cassette, compact disc y disco? Todo disponible y afiches se encuentran también. Oiga, ¿pensaron de pronto en publicar el video de tres de largo recorrido de la unión en concierto? Bueno, la gran sorpresa para el año 95 va a ser la publicación de la mayoría de grandes artistas que han venido al país en concierto. Bueno, yo comprometo ya a William. William sabe que, y lo digo con mucho orgullo, a nivel de los videoconciertos, pues fuimos los iniciadores, o fui el iniciador dentro de las casas disqueras, tanto así que está casi registrado como de MTM, el iniciador de los grandes videoconciertos. Sé que en MTM está seis videos de la unión en concierto. Nos los puede hacer llegar para nuestro próximo, de pronto presentación. ¿Qué le parece, Juaco, si lo comprometemos ya de una vez? Excelente, cójalo cortico, Pique. Listo, no hay problema, ya sabe cuál es la vida a través de nuestra persona en Medellín. William, muchos éxitos, felicitaciones. Sabemos que les va a ir muy bien con las ventas y este concierto va a disparar los conciertos en Medellín y en Colombia. La última pregunta, Joaquín, ¿cuándo sale la unión? En diez años, que parece que viene de grandes éxitos. ¿Nos puede adelantar esto de algo, William? No hay una fecha establecida todavía, pues el LP Psychophonster Elite es un álbum supremamente fuerte que apenas está empezando a entrar dentro del mercado mundial y seguramente vamos a tener los grandísimos éxitos. Yo ya le auguro por lo menos tres o cuatro canciones en el número uno a este álbum. Bueno, Juaco, yo creo que no es más entonces. Desde San Remo nos despedimos agradeciendo a la MTM, a Showtime Productions, a John Sepúlveda, a Felipe Santos, a nuestro amigo Ricardo Leiva, a toda la gente en realidad que nos colaboraron en el día de hoy. Bueno, muy bien, felicitaciones, verdad, que estupenda labor por parte de Blanca, por parte de Pique y Mauricio. Seguimos con mensajes comerciales aquí en Medellín, a las 11 nos vamos con punteos. ¿Qué hubo, Pique? Le cuento algo, mañana, ahí transmisión, estaremos allí haciendo algunos informes desde directamente de la Plaza de Toro de la Macarena. Muy bien entonces, muy bien, estaremos entonces mañana. Y en este momento somos el único medio que está al aire, eso también nos enorgullece de que estemos con la gente donde es. Bueno, muy bien, felicitaciones. Mensajes comerciales, ya regresamos con más éxitos. Diste que lo habías escuchado todo. Estás equivocado. Al regreso, la Mega tiene más para ti.